Vamos a comenzar con la diputada Sione Barballo de Brasil. Ella es diputada federal por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB. Es pedagoga, es diputada federal desde 2004 y fue reelecta en el 2006. Buenas tardes. Es un placer muy grande estar aquí, de la delegación de diputadas federales y de senadoras, y aquí una representante aquí del ministro, la ministra Eleonora Minegut, que ha sido una parcerona, una mujer que está intentando acertar y haciendo un trabajo ejecutivo y legislativo, en el cual nos sentimos perfectamente integradas. Yo soy partido de base del gobierno, soy del PMDB, tenemos la senadora que es del PT y tenemos la otra senadora, también del PC y del B. Entonces, está una mezcla muy buena de la gente de centro-esquerda y de izquierda. Y es una alegría muy grande. ¡Ah, desculpa, desculpa! Y a Jo, una mineera que hoy va, ya está, ya fue eleita recientemente, como fui reeleita en la Procuraduría de Mulher, y va a coordinar a Bancada Feminina de las Mulheres en la Cámara Federal. Digo a ustedes que, con mucha dificultad, vamos andando y vamos creciendo. El Brasil, hoy, tiene cerca de 52% de mujeres que representan el electorado nacional. Y si ustedes fueran buscar dentro del legislativo, ustedes van a ver que nuestra representatividad es mínima, es muy pequeña. No lejos de las mulas no atingimos ni a 9%, 8% y alguna cosa. Pero es una bancada muy participativa de mujeres combativas, mujeres que construen un gran parlamento y que enfrentan las dificultades, con certeza. Entonces, estamos intentando, en esta cuestión de una línea de empoderamiento, para que podamos avanzar, e inclusive una de nuestras luchas es tener financiamiento público de campaña, para que podamos tener condiciones financieras de enfrentamiento con los hombres en la época de la campaña. Esas son las mayores barreras que encontramos, que las mujeres muchas de las veces quieren participar, quieren entrar en la vida pública, pero senten dificultad de enfrentamiento en la hora de los costos. Una campaña está en el Brasil, por ejemplo, cada vez más cara. Entonces, yo me he hecho mejor salir por otro tema diferenciado, hasta que la Procuraduría de la Mujer fue creada en 2009, a través de un proyecto de resolución, y es inédito, no existe otro país, no mundo no hay algo parecido. Y yo gustaría traer esto para ustedes, para que dentro de las posibilidades de cada uno, ustedes estudassem una manera de también crear dentro de las asembleías legislativas, de acuerdo con cada tipo de gobierno, lógico. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo junto a los estados, llevando para las asembleías legislativas y para las cámaras municipales, en el sentido de descentralizar, no ficar solo en Brasília, la Procuraduría de la Mujer. Y, aunque la Procuraduría de la Mujer fosse dar una prerrogativa del presidente de la Cámara a elegir, nosotros hicimos una opción y pedimos porque queríamos participar de un pleito y disputar de una forma democrática para assumir la presencia, la coordinación de la Procuraduría de la Mujer. Entonces, yo procuré este tema para que podamos divulgar y convocar el mundo todo, en el sentido de avanzarmos cada vez más, de una forma igualitaria, de manos dadas, porque nos sentimos mucha dificultad. Inclusive, superar algunas cuestiones de mujer para mujer, para que podamos ser más compañeras, más participativas, en el sentido único, de una dirección, para que nos sentimos más liberdades, mucho más fortalecidas. Y, tanto que coloquei lá encima de la mesa, no sé si alguien tuvo acceso, y ustedes van a ver que hay hasta que hacer, como crear, nos hicimos una cartilla. Y, en realidad, la Procuraduría de la Mujer, la fue creada en 2009. Y solamente, poco a dos años atrás, es que nos hicimos una condición de trabajo. Fue más audácia, mucho más vontade de hacer, de colocar nuestro gabinete para hacer con que la cosa funcionara. Entonces, ya tenemos creado las Procuradurías en cinco estados, estamos con más de 12 estados en proceso de implantación, y ya estamos corriendo para varios municipios, también en el sentido de descentralizar. Porque, en realidad, la Procuraduría nada más es que un órgano de defensa de la mujer brasileña, la dentro de la Cámara Federal. Y, para mí, no interesaba de forma alguna, y para nuestros colegas, que trabajamos con tres adjuntas, y una en la coordinación. Nos sentimos dificultad de solo recibir e-mails, denuncias y no se hacer absolutamente nada. Lo que nos hacíamos? Era transferir, comunicar, y nada de concreto conseguíamos. Y descentralizando, ¿qué es lo que acontece? Dentro de las Assemblías Legislativas, dentro de los estados, está mucho más próximo para que la mujer corra pidiendo socorro. Y la cuestión también de la cobranza del ejecutivo en infraestructura, hasta incluso en la ley María de Penha, que estamos teniendo, y continuamos aún, luchando para que ella se efective de una vez por todas. Entonces, por eso que tomamos esta iniciativa. Y, saliendo también de los estados, yo digo, por ejemplo, en mi estado, que él es imenso, yo moro en Pará, entonces las distancias, es un verdadero continente, nosotros tenemos países dentro de mi estado, y estamos conseguiendo que las mujeres, las vereadoras, y los vereadores también, hombre y mujer, estén trabajando juntos. Es Procuradoría de la Mujer, pero el hombre está ahí. Inclusive deputados que están presentando proyectos de resolución. Entonces, está se haciendo un trabajo de conscientización, llamando todos los órgados que hacen parte, no solo del gobierno, pero la defensoría pública, ministro público, para podermos nos organizarmos en el sentido de salvaguardar los derechos y atender a esa demanda sofrida, si las mujeres son violentadas, si son agredidas, respeto, acima de todo, cidadania, que es eso que queremos. Entonces, yo pediría para levantar y ir allí, y acompañando para rapidamente dar una visión global de lo que es y como funciona la Procuradoría. Ok? Ok? Aquí, en este libro, después voy a dejar unos otros que dejé, que nos preguntamos... Ah, ótimo. Maravilla, gracias. Ó, fue creada en 2009, fruto de la reivindicación de la bancada femenina, porque todas ellas, son dos senadores, pero eran deputadas federales, y conseguimos ahora estar dentro del Senado. Experiências inéditas en el Parlamento Brasileiro, no existe órgão similar, que es lo que hablé a poco para ustedes, en otros parlamentos pesquisados, nos hicimos pesquisas, y es el primer órgão directivo de la Cámara Federal a ser ocupado por una mujer. ¿Por qué? Porque, por incrível que parezca, no tenemos una representante a frente del control de la Cámara, en la mesa directiva de la Cámara. Nos tuvimos una compañera en otra legislatura, pero este año, siquiera suplente, no conseguimos colocar. Entonces, nos tenemos, inclusive, a deputada Erundina, que debe estar amanhã aquí, ella va a hablar un poco de que ella tiene una PEC, que se pretende, de una forma, más de que justa, a través de la votación de los deputados, para que nos tenhamos un lugar asegurado, definitivamente, en la mesa directiva de la Cámara Federal. Entonces, lo que os gustaría decir es que la Procuraduría de la Mujer es parte de la estructura de la mesa. ¿Tú? Podemos seguir. Actualmente, competen a la Procuraduría de la Mujer recibir y encaminhar denuncias de violencia y discriminación, fiscalizar y acompañar la ejecución de los programas del gobierno federal, con impacto en el género, cooperar con organismos nacionarios e internacionales, públicos y privados, voltados a implementación de políticas para las mujeres. Y promover pesquisas y estudos sobre violencia y discriminación de las mujeres. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Garantir la representatividad de las mujeres brasileñas en el Parlamento, bien como la actuación de la defensa de sus derechos, principalmente contra la violencia y discriminación. Principales proyectos realizados. La creación de la Procuraduría de la Mujer en las Assemblías Legislativas, para ampliar la red de actuación en las legislativas estaduales. ¿Cuál es la Procuraduría de la Mujer en el Senado Federal? A senadora Vanessa Graziotin, la tomó posse dos meses, 60 días, ella ya sumió, es elevada por todo nuestro trabajo, ella conseguiu, junto a un trabajo, al presidente también del Senado, del Congreso, crear la Procuraduría de la Mujer. ¿Cuál es la Procuraduría de la Mujer? Para poder facilitar, dar todo o beabá para las mujeres, que muchas de las veces ellas tienen vontade, pero no saben como hacer. Desde el Corpo de Projeto de Resolución. Aquí los estados que ya fueron creados, São Paulo, Ceará, Rorame, Distrito Federal, están siendo creados, Bahía, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, todo esto están tramitando, todos estos estados. Aquí tenemos hasta el Tocantins. Están 11 tramitando, y ya cuatro, y me parece que Goiás ya tenían creado, pero como no está en negrito, no está marcado, creo que hubo algún problema, o actualización mismo de datos. ¿Oí? ¿Oí, o actualización de 27 estados? ¿Oí, o actualización de 27 estados? Ah, y ella está ressaltando que nosotros tenemos 27 estados, entonces eso ahí es muy representativo. Ya es un gran paso que nos demos. Y quiero decir para ustedes que en razón de las elecciones que nos enfrentamos, nos tuvimos que dar una recuada, porque cada uno estaba cuidando de su área de atuación para que pudéssemos eleger mayor número de vereadoras en nuestras prefeitas también y nos tuvimos que dar una paradilla. ¿Puedes seguir? Otros proyectos que nos realizamos fue en defensa de la Ley María de la Penha, a principal legislación brasileña de combate a violencia doméstica en 2006. Projeto Mutirón de la Penha, avaliação e implementación de servicios previstos en la Ley María de la Penha en los estados. Los estados que nos visitamos fueron estos aquí, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Pará y Pernambuco. Cuando llegamos a hacer este mutirón de la Penha, conseguimos colocar el ejecutivo, el legislativo y el judiciario en una mesa solo. O Ministério Público, Defensoría Pública, para discutirmos a questão en una mesa, sentamos y discutimos. Só así se consegue avançar. Y, propositalmente, en las vésperas, donde estaban siendo feitos los proyectos de alocar recursos para el año siguiente, porque siempre no hay recursos financieros para nosotros. siempre las dificultades tienen que tirar de las mujeres para colocar los intereses de los hombres. Esto es público y notórico. Entonces, nos fuimos lá, demos una prensa al gobernador, al presidente, al líder de la bancada, al todo el pessoal para nos sentir, en la hora de hacer el orciamiento, que se lembran de colocar recursos en ese sentido. Fizemos, recientemente, un concurso de curta documentario sobre la ley María da Penha para avaliar el entendimiento de la sociedad y ayudar a disseminar las leyes. Eso ahí, nos hicimos ese trabajo junto con el Banco Mundial. Y, olha, está siendo así una cosa muy buena, porque él está conseguiendo colocar en la red mundial ese trabajo. Vamos tener una presentación de los cinco que ganaron los premios en el Rio de Janeiro, ahora, día 19. No, ¿no? ¿no fue? ¿no? Entonces, es un trabajo que estamos haciendo. No adianta que nosotros tengamos una ley tan buena y que ella no sea ejecutable. La dificultad que nosotros tenemos de tener una retaguarda, de tener donde colocar esta mujer, ¿qué que ocurre? No adianta decir, olha, la primera cosa que usted hace es el exame de cuerpo de delito. Después, usted va, usted procura de la delegacia, porque si no no tiene dentro de la delegacia una orientación, si no tiene una casa de pasaje, si esta mujer no tiene empleo, y ella no está sozita, ella está siempre con los hijos, acaba o que? O ella quiere retirar, que ahora no se retira más, o ella retira a queixa, o ella volta de otras formas para el compañero. Y la nuestra preocupación también es cuidar del agresor, porque lo que acontece? Ella larga esta mujer y va a hacer con otra la misma cosa. Repete el cuadro. Y la nuestra preocupación también son con las niñas. La niña sigue olhando, sigue participando de esta locura, de las brigas, de las agresiones, y ella, con certeza, futuramente, va a reproducir lo que ella vio dentro de la casa de ella, lo que ella pasó. Entonces, el nuestro despertar, a nuestra lucha, de garantir condiciones para que la ley María de Penha sea ejecuble, pueda ser aplicada. Si no hay una casa de pasaje, ¿para dónde ella va? Ella volta para casa. No adianta establecer que a 500, 300 metros el cara no se aproxima. Existe siempre un jeitito de ella voltar, o de ella y repetir nuevamente la cena. Estou cansada, amigas minas, inclusive, de brigar con marido, con marido, demora mucho, él va a dar una joya, pronto, todo bien, obrigado. Dar un presente, todo bien, no sucedió más nada. Y, daqui a poco, nuevamente, las cenas se repetan. Entonces, esta nuestra preocupación, es muy grande, y es por eso que estamos haciendo este mutirón de Penha en todos los estados, lutando en el sentido de los órganos governamentales entrarem en esta lucha, porque no adianta tener la ley, vuelvo a decir, si no puede ser viable, no atender a esta demanda. Esto quiero dejar muy claro que la nuestra preocupación, y de la cual siempre hablamos en la María de Penha, fue una mujer que recibió un tiro, después fue electrocutada, en fin, no morrer no sé por qué, no creo que no tenía llegado la hora de la, pero fue una lucha incansable hasta ella conseguir y hoy se tornó lo que nos lutamos y estamos intentando aplicar para salvar las mujeres del mundo, porque esto estoy pasando aquí para ustedes, para que podamos unidos llevar algo de concreto en este sentido de fiscalizar y tomar medidas preventivas contra estas agressiones. Mais? Nós fizemos, a Cámara, ela aderiu, junto con la Secretaría Nacional de Direito de las Mujeres, aderiu al programa Proequidad de Género y Raça, porque mi preocupación de comenzar por la Cámara, para dar ejemplo, fue creado este selo, y también el Senado ganó este selo, este año ya ganamos el selo y las cosas están avanzando. Ustedes necesitan ver cuántos funcionarios dentro de la Cámara Federal, yo falo de la Cámara Federal porque yo aún no estoy en el Senado, ¿no? Están gratos, porque están siendo olhados, con un olhar diferenciado, están habiendo respeto, están colocando las mujeres en determinadas direcciones de destaque dentro de la Cámara. Entonces, yo fico feliz porque estamos conseguiendo y nosotros cobramos. Y yo me do también el derecho hoy porque el presidente de la Casa es del PMDB y él hizo un pacto con nosotros de nos ayudar de la mejor forma posible. Entonces, es así. Nosotros tenemos que no adianta decir, pero usted está trabajando encima del óbvio. Si no hubiera voluntad de política, no se resolve absolutamente nada. Este es de proequidad. Pode ir. Programa de Fundo de Desenvolvimiento Institucional do Banco Mundial que premió fortalecimiento da capacidad institucional da Procuradoria da Mulher na Câmara do Deputado. Consolidação de um planejamento estratégico, que nós escolhemos recursos logo para fazer isso. Implementação de um banco de dados, porque não se tinha, não se tinha dados nenhum, e com acompanhamento nos projetos de gênero. Curso de sensibilização, capacitação em gênero voltados aos setores políticos numa plataforma de educação a distância. Projetos todos em curso na Câmara. E aqui está a nossa pequena colaboração, e da alegria de nós podermos estar participando desse evento, parabenizá-los desde já, agradecer o convite que nos foi feito, e esperamos estar juntos sempre nessa caminhada muito longa, difícil, mas que a gente vai conseguir. Muito obrigada. Obrigada.